vamos a ver si entra todo esto mi gente porque aquí en el carrito está difícil ya tengo como como 40 paquetes metido ahí y ya lo otro que queda son cajas y tengo más ya aquí es 2 dólares con 75 por cada paquete así que vamos a ver si metemos mano con eso pero lo que yo no sé si me vaya a entrar todo eso pero lo bueno que son para una sola parada la mayoría tienen 5 y 6 en una parada hay que darle que darle de aquí está todo el mundo fajado así que yo quisiera dar otro viaje pero me va a quedar lejos la estación me entonces no va a funcionar estoy donde me va a tocar entregar me va a quedar muy lejos para volver porque ahora me dijo de que no que tú puedes volver yo volver está lejos que estirarlo y lo diréis y se quedó ahí vamos a seguir metiendo mano nada mi gente ya salimos de del almacén hay de recoger los paquetes en realidad eran 69 paquetes pero no me entraban todos solamente me pude llevar 49 o sea 20 paquetes dejé y solamente me pude llevar 49 esos 49 dividido por 2 con 75 hace un monto de 134 dólares y hay muchos paquetes que son una lo que son paquetes grandes así esos grandes son veterinarias y la veterinaria siempre piden en cantidad hubo vi una veterinaria que tenía 12 paquetes pero de esos 12 yo creo que me llevé solamente 6 no me entraron todo y vi que otro tiene como 3 y así la aplicación está buena por en verdad le funciona más a la persona que tienen van le resulta más porque si tú agarra y te lleva 115 paquetes en un día tú le entrega todo 115 son 115 paradas y obviamente hay paradas que son múltiples que eso son lo que convienen de verdad entonces es más factible porque muchos de los compañeros que tienen van ahí se llevan así 115 120 y en un día solamente entregando en esa aplicación se buscan hasta 320 340 más o menos así es más factible en una en una van yo voy a comenzar a ahorrar voy a comenzar a meter mano con eso ya tengo visto alguna algunas van y una que me gustó mucho porque también la van la quiero es que venga con los asientos como pasajeros entonces yo le quiero quitar los asientos y dejarle un solo asiento atrás una sola línea entonces la otra línea para atrás pues para carga lo quiero así porque nosotros tenemos familia grande entonces cuando vengan pues yo le puedo instalar los asientos completos y en caso de que uno se haya de viaje pues ahí ya uno tiene todo red y no sé qué pasó aquí que serán una serán un puente ya tú sabes alguien se mató por ahí Dios mío pero nada y esta aplicación el problema también que tiene es que deja ver no veo nada me está por camión esta aplicación el problema que tiene también es que pagan cada 15 días hoy lunes comenzó la semana nueva ya la semana pasada yo calculando todos los paquetes que realicé porque yo los estoy anotando y calculando por hora yo tengo que tener acumulado como un 800 dólares más o menos y solamente he hecho como unos 5 o 6 bloques más o menos pero sí me ha tocado bloque de 40 a 60 este es de 69 paquetes pero hay muchas cajas grandes hay un bloque que me tocó de 63 paquetes pero eran sobrecitos y caja pequeña de café ahí me entraron 2 y me sobró espacio pero en esta vuelta no en esta vuelta tuve que dejar mucho de 20 paquetes de 20 paquetes a 2,75 y es una muñita pero nada no sé ustedes ustedes quieren aplicar ustedes buscan porque yo vine al almacén y del almacén fue que me pudieron entrar pero la aplicación se llama Deliver Deliver Eat ustedes buscan ahí igual que en Jitsu en Jitsu muchos me preguntan en mi ciudad está disponible yo no sé si esta ciudad está disponible yo sé algunas ciudades porque mucha gente de ustedes o algunos de ustedes me han dicho que yo estoy en Jitsu y estoy en tal ciudad yo he visto que en California Houston, Texas creo que Dallas está en New York no sé que parte de New York pero no sé que en New York están y aquí en Arizona pero después yo no sé nada no sé si están en Florida no sé si están en Boston no sé si están en Maryland no sé en nada de esos lugares la recomendación es para ustedes saber descarguen la aplicación apliquen metan el código postal suyo y ahí le va a decir si está disponible o no esa es la única manera de nosotros todos saber si está disponible pero nada mi gente vamos a entregar todo esta vaina para ver si termino de esto rápido porque hoy también comienzo mi gimnasio hoy comenzamos a meter manos fuertemente sin retroceso así que hay muchas metas que cumplir seguimos metiendo manos en los videos sigan metiendo manos ustedes también den like suscríbanse apoyen el contenido y aunque no les guste el contenido denle like y comenten lo que ustedes quieran yo leo todos los comentarios si te comento si te contesto para atrás o no pero yo leo todo pero ya tú sabes bueno y ya terminamos la ruta de hoy de la aplicación ya le había dicho que había tenido tenía 49 paquetes eso equivale a 49 paradas y ya metimos manos heavy ahora vamos ya nos comimos un chinito también un panda spray le dimos heavy ahí estamos full para tener energía para ir para gimnasio hoy toca pierna nos vamos a encontrar con Andreina ya y con el amigo mío Edward Perez a meter manos hoy toca pierna ya yo les dije a ustedes hoy comenzamos gimnasio hoy comenzamos como meter manos de a duro no les dije que no que hoy vamos y mañana no todos los días vamos vamos a descansar los domingos nada más por ejemplo yo hasta que estemos ready ya después que estemos ready pues le damos duro de lunes a viernes metiendo manos nada mi gente vamos para gimnasio yo voy a gimnasio ya estamos terminando casi pero sigan suscribiéndose ahí después de aquí vamos a ver si vamos a una van y no me pongo a hacer list de nuevo y hasta mañana seguimos metiendo manos brú brú papera ya matamos el gimnasio como te sientes el primer día muy bien ah tú te paquete aquí yo me paquete para allá mi gente vinimos también a probar fue un gimnasio de nuevo vinimos a probarlo para ver cómo está vino vinimos con el amigo mío de aquí Andreyna va a buscar Cairo y yo voy a hacer un poco más de lift quizás una hora o dos horas como máximo y ahí estamos matados así que sigan en sintonía dándole like ¿saben cómo es? sigan apoyando el contenido heavy hablamos ahora ¿qué tal mi G? ¿estás hungry? sí, estoy come here come here come here a little quick yo compré un pan de spray ahorita y me dieron un pollo adicional y yo no me lo voy a comer ya porque yo estoy full pero vamos a hacer este pan I have only chicken hey, let's take I take you yeah, yeah I have you want a water yeah let me see I have one I have a little bit ice ¿qué te llamas? ¿cómo se llama? ¿qué te llamas? Carlos me llamo gracias Carlos claro que sí hermano se me cuida ahí brother gracias gracias sí sí entonces para yo votar a lo mejor se los doy a la gente que anda en la calle y yo sé que ellos lo van a aprovechar y lo necesitan y más que el pollo puro eso entonces está bien mi gente les voy a estar haciendo un video de los homelands de aquí de Phoenix, Arizona miren cómo están esos homelands ahí miren ahí miren derecho ahí miren cómo están esa gente ahí ¿ustedes ven? hay muchos homelands y eso es un poquito que hay pero aquí hay muchos yo yo me voy a meter para un día en un coro de eso de esa gente pero para hacer preguntas para hablar con ellos a ver cómo están a ver cómo va la banda miren también mujeres aquí como en la esquina no grabo mucho porque como eso aunque los cristales son negros como quiera se ven para adentro después van a decir que uno está grabando pero sí aquí yo me encuentro ahora mismo en la Norden y la creo que la 35 Avenue no la 27 la 27 estoy yo miren cómo están todos los homelands todos los homelands hay muchos 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 habido y por haber en verdad pero es así mi gente yo le voy a hacer un contenido extenso sobre eso para que ustedes vean que también aquí en Estados Unidos hay gente pasando trabajo de verdad se sabe que fue lo que pasó aquí un accidente no lo dudes no lo dudes y entonces en realidad no sé qué fue lo que pasó porque no se quedó parado ahí no sé por qué si todo el mundo estaba parado dándole chance no comprendo nada mi gente hasta aquí el video de hoy eso es lo importante no tener vecino vecino bueno ustedes saben lo que es eso dátiles está bueno y la cenita la cenita está lavando los vegetales los vegetales lo va a hacer con chuleta nada nos vemos la próxima hermano Gracias.